Indri Betancourt sobre anuncio de cese el fuego entre Colombia y las FARC, lo que viene después es más difícil. Indri Betancourt pasó 6 años y 4 meses secuestrada por la guerrilla de las FARC en medio de la selva colombiana, y solo recuperó su libertad tras un espectacular operativo militar en 2008. Casi 8 años después, el día del anuncio del cese el fuego entre el gobierno colombiano y la guerrilla, conversó con la BBC sobre lo que puede pasar en su país desde ese momento histórico en adelante. Son grandes noticias para Colombia. Mi generación nació en tiempos de guerra. Colombia no ha visto la paz desde hace 100 años. Es realmente un enorme logro y, obviamente, es un inmenso desafío porque lo que viene es más difícil. Así se refirió Betancourt al anunció el acuerdo por el cese el fuego bilateral y definitivo y para abandonar las armas anunciado este miércoles y que se oficializará este jueves al mediodía en La Habana, Cuba. Consultada por la BBC sobre si podrá perdonar a las FARC por los años de cautiverio, Betancourt reconoció que es algo que le pregunta a la gente y que se pregunta ella misma. Yo creo que fue capaz de perdonarlos en términos abstractos. En el sentido de pensar que hoy tengo la suficiente distancia con lo que me pasó para pensar que cualquier cosa que yo haya vivido no puede interponerse con el acuerdo de paz con las FARC. En esos términos, sí los he perdonado porque quiero que Colombia pase de capítulo, indicó. Sin embargo, Betancourt señala que todavía quedan marcas emocionales difíciles de borrar. Es difícil. Todavía tengo pesadillas. Todavía tengo que lidiar con miedos. Hago mi parte lo mejor que puedo, confiesa. Betancourt cree que el acuerdo de paz le permitirá a Colombia convertirse en un país más maduro. Cuando veo la historia de Colombia, veo un país que trata de encontrar su propia esencia, explica Betancourt, que además tiene nacionalidad francesa. Tuvimos una pelea entre colombianos por tanto tiempo y en una manera tan violenta, que ahora darle paso a una nación que puede aceptar vivir bajo reglas democráticas, aceptando las diferencias de pensamiento de los otros es asombroso, concluyó. Gracias. Gracias. Gracias.